Aquí estamos dándole gracias a Dios, porque hoy pudimos ir a traer otros 100 bloques, gracias al hermano Carlos Orellana que nos dio una ofrenda, o nos envió una ofrenda para comprar unos bloques y un quintal de hierro. Así que damos gracias a Dios, mis hermanos y amigos, porque Dios está tocando corazones y Dios bendiga a mi hermanito Carlos Orellana por la bendición que nos hizo llegar la tarde de ayer y estará siempre en nuestras oraciones. Mis hermanos y amigos, si usted quiere colaborar aquí en Guatemala, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su colaboración económica para poder avanzar y seguir adelante en la obra del Señor. Necesitamos comprar láminas, son casi 60 láminas, son 57 láminas las que necesitamos comprar. Así que si usted quiere colaborar, anote el número del Pastor Hugo Marroquín, es el 30 33 12 02, 30 33 12 02. Hoy pudimos comprar estos 100 bloques, gracias a la ayuda de Mano Carlos Orellana, verdad, y compramos hierro también, un quintal de hierro. Así que un abrazo para todos ustedes, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Aquí les saludamos con mucho cariño, con mucho respeto, el Pastor Hugo Marroquín, desde Guatemala. Miren cómo va quedando la obra, necesitamos terminar la pared esa y hacer los baños. Así que un abrazo para todos ustedes, mis hermanos y amigos, queremos hacer lo mejor que podamos para Dios. Si usted quiere colaborar, no endurezca su corazón porque Dios ama y bendice al dador alegre. Dios no se queda con nada, Él siempre añade bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Bueno, un abrazo a la distancia, 30 33 12 02, Pastor Hugo Marroquín.